¿Y quién pasó esta semana? Nada más y nada menos que el conocido Césita Aracuña Acudió como testigo a brindar sus declaraciones Sobre si conocía a varios miembros del desaparecido CNM Ya que se descubrieron muchas llamadas entre él y el Dr. Ramón Llegó a declarar y esto fue lo que pasó Esperemos que ese señor llegue temprano y declare rápido Porque hoy juega Perú y ese partido no me lo pierdo Ya se cae mi chelita ¡Arriba Perú! ¡Arribita! ¡Arribita! ¿Quién habrás picado? ¡Olea! Ya, un poco más de orden y respeto Ustedes saben que ahora graban todo Y ahorita alguien los escucha y los graba y los denuncia Y se los arma un problemón Cierre contra cierto lo que dice mi colega La cosa está muy peligrosa Es más, yo como aparte de juez soy Salsero Tengo miedo que copien mis canciones Como por ejemplo Señora, a veces la vida No lleva hasta la locura Oiga, señora Ley Miren, señora Ley ¡Cállate! ¡Cállate! Señora de las cuatro décadas ¡Cállate! ¡Ahí viene don Cecita! ¡Ahí viene! ¡Cállate! Muy buenas tardes Buenas tardes Después de las doce A todos He venido porque he tenido que venir Para dar mis declaraciones Sobre algo que ustedes quieren que declaren Y yo quiero declarar Porque en realidad no tengo nada que declarar Porque ya lo dice aquel viejo que conoció el refrán Que nada teme es porque se cae de miedo ¿Qué cosa? Que nada teme es porque se cae de miedo ¿Qué temo? Se carga de miedo Bueno, agradecemos su presencia Tome asiento y empecemos con la diligencia Muchas gracias Por eso acaso veamos a citar Muy bien Por favor, antes de empezar con la diligencia Quiero hacer una barra por la universidad ¡Viva la universidad de Vallejo! ¡Viva los profesores! ¡Viva! ¡Viva mis alumnos! ¡Viva! ¡Viva los agresados! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los agresados! ¡Viva! ¡Viva los agresados! ¡Abajo el traje! ¡Abajo! ¡Abajo el traje! ¡Abajo! ¡Viva los agresados! ¡Viva! ¡Viva los agresados! ¡Viva los agresados! ¡Viva los agresados! Señor necesitar, dígame ¿Qué tiene que ver usted con el CNM? Consejo Nacional de la Magistratura ¿Tenía alguna influencia usted en eso? La verdad es que yo no sé ¿Qué es el Consejo Nacional de la Tinedura? ¿Qué cosa? El Consejo Nacional de la Tinedura ¡Viva los agresados! ¡Viva los agresados! Consejo Nacional de la Magistratura ¡Viva los agresados! Al principio me preocupé mucho porque pensaba que era un equipo de fútbol ¡Viva los agresados! Y quería opacar mi equipo la César Vallejo Pero después me di cuenta que era una... ¿Qué? Digo que mañana tengo una pollada ¡Viva los agresados! ¡Viva los agresados! Y dígame ¿Cómo nos explica usted sus comunicaciones con el Dr. Rock? Lo que pasa es que yo siempre quise ser un gran cantante rockero Me gusta el rock Yo quería ser así como Mick Jagger o como el grupo Kiss ¡Viva los agresados! 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 ¿Tiene estilo? Sí, sí Al menos soñó mejor que tú Y por eso... Y quería que el señor Noriega o sea el Dr. Rock me dé clases de como cantar rock y por eso yo lo llamé Además, a mí no me importaba que él fuera integrante de esa posición de la iniciatura. Porque no lo conocía. Además, quienes eligen a los que son del CNM son los rectores. Y yo nunca fui rector de nada. Además, yo tengo plata, con plata. Y no me interesa quién esté en ese comité. Yo quiero seguir ser Presidente de Perú. ¡Precio de Perú! Nada más, porque comisione de domineros. ¡Domineros! Porque conmigo el Perú estará adelante Vizcarra nos dejará al borde del abismo Y conmigo haremos un pasadero Además, ustedes son envidiosos Me han llamado por gusto Solo para promocionarse conmigo Quieren colgarse de mi popularidad Son mentiras, señor Porque estoy de moda Porque todos hablan de mí Antes que hable de mí, primero digan unas palabras Para yo saber si lo que van a decir son cosas que me pueden interesar Porque una cosa sí me interesa Me quedo Y si no me interesa, también me tengo Porque ustedes me han llamado Y yo he venido porque ustedes me han invitado Porque si no me lo han invitado, yo no venía Y si no venía, ustedes no pueden decirme lo que quieren decirme Hoy Y si yo estoy aquí es para que me lo digan Y si no me quieren decírmelo, no me lo digan ¡Ya cállese, cállese! ¡Ya hable cosas coherentes, señor! ¿Qué está pasando con usted? ¡Más respeto! El que me está faltando respeto es usted Yo que no quiero escuchar lo que yo le estoy diciendo, señor fiscal ¿Sabe por qué? Porque mi inteligencia no tiene la nada, no la tiene nadie, ¿escuchó? No la tiene nadie, mi coeficiente superior Eh, señor César A ti te hablo también con el chiquito Señor César, ya que usted dice que es tan claro empezar sus ideas Dígame, ¿qué intención lo llevó a comunicarse con los miembros del ex-CNM? Ya se lo dije, pero ustedes son unos brutos ¿Me entienden? A respeto, señor ¡Una vida a los caminones! Yo no tengo conexión con esos señores Yo soy el dueño de la universidad y tengo plata como cancha Y soy una raza distinta, raza diferente ¿Acaso no hablo claro? ¿Para que no me entiendan? Dígame, ¿qué cosas no han entendido ustedes? Mucha diablo, yo no entiendo por qué la gente es tan bruta Por eso el Perú está como está Me moriré en París con aguacero Mamá, Drácula No soy Drácula, soy César Vallejo Oh, César Vallejo, el escultor Quiero saber qué daño le he hecho al mundo para que este señor tome mi nombre para un equipo de fútbol Lo que pasa, señor César Vallejo, y no me mire mal Es que ya le he dicho mil veces, don César, que usted tiene que entrenar mi equipo de fútbol Yo no le propongo ser rector de mi universidad Porque usted no es suficientemente inteligente para elegir una universidad como lo hago yo Punto Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé Lo que pasa es que al Perú le hace falta más gente como yo Ahí va Mi primer pensamiento El que madruga, todo lo encuentra cerrado Quieres acabar con el hambre y la pobreza, entonces come tu pobre Si estudiar da frutos, entonces hay que estudiar los árboles El que nada contra la corriente, muere el electrocutado Y antes de morir, prefiero la muerte